El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, bienvenidos todos ustedes a una emisión más de nuestro programa. Felices de estar nuevamente ahí con ustedes. Pues pónganse cómodos porque hoy vamos a tener un tema del que yo no sé si Moni esté muy enterada. Moni, ¿cómo vas? ¿Bien o no? No, bien, enterándome de aquí de estos temas. Digamos que por su nombre no y en algunos de los casos que tocaremos a lo largo del programa sí, pero en otros no tenía ni idea y me he ido enterando. Yo no sé, yo les voy a preguntar a ustedes, ahí en su casa, frente a la pantalla, ¿saben ustedes qué es seudomenstruación? ¿Qué es la leche de brujas? Ginecomastia, menarquia neonatal, intumescencia mamaria. No, yo tampoco. Y eso es lo que vamos a resolver hoy. Dejémoslo para mayor comprensión de los televidentes en alteraciones mamarias, en recién nacidos y posteriormente ya se presentan otras etapas como la pubertad, la adolescencia, en las que también es muy frecuente este tema, dudas de los papás y sobre todo lo más importante y lo que queremos que quede después de este programa es que por el desconocimiento actuamos de una manera indebida, convirtiendo lo que no es un problema en un verdadero problema. Así es, una cosa que puede suceder en muchos de nuestros bebés, sobre todo en las primeras semanas después de nacidos, la línea está abierta, 268-6033 para que nos cuenten su experiencia, sus inquietudes. Hoy tenemos una vida real maravillosa como todos los días, un experto súper profesional, aquí está Paso a Paso. Y nuestras redes, además de la línea, también ahí están, arroba paso a paso TV, paso a paso TV en Facebook, paso a paso arroba telemedellín.tv y no sé si ya los he invitado, que sea esta entonces la oportunidad para que visiten las redes de Tejiendo Hogares, que es el programa macro del despacho de la primera dama de esta ciudad, que tiene muchos componentes para ayudarnos, para acompañarnos, para cumplir la misma función que hacemos en Paso a Paso, en Paso a Paso, en Paso a Paso, de hecho somos un producto de ellos, somos, existimos gracias a ellos, porque vamos, digamos que en el mismo camino y de lo que nos encargamos es un poco de multiplicar esfuerzos para que todas las familias de esta ciudad se sientan acompañadas, tengan información y podamos sacar adelante niños felices. Y en Paso a Paso tenemos un video también en Mocho como todos los días, de que hoy sacó pañuelo hoy o no. Sí, hoy sí saqué pañuelo, hoy sí saqué pañuelo, pero digamos que uno lo podría relacionar con el tema de hoy, porque cuando estas alteraciones mamarias se presentan, sobre todo cuando los niños ya están más grandes, pubertad o adolescencia, es una época complicada con el tema del bullying, la discriminación, la montadera que uno llama, y empiezan a hacer de lado a quienes lo padecen, y este video invita a la igualdad, a ponerlos en los zapatos del otro, eso que tanto me gusta a mí, que prometo hacer un programa, es el desarrollo de la empatía en los niños, y eso no se da desde chiquitos, grandes, jamás. ¿Qué es eso? Este video es la traducción de la empatía. ¡Gracias! 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 Ah, a mí le sucedió lo mismo y es, y lo común es eso, que lleguen los vecinos, las abuelas, no, esa es la leche de las brujas, hay que, hay que estriparlo, atreendo su mastitis y no deja de preocuparse uno. ¿Cuánto tiempo duró esa inflamación en la niña, Paula? Hasta los tres meses, tres meses y medio. ¿Y cuándo la anotaron, a los, cuantos días de nací más o menos? A la segunda semana, a la tercera semana. ¡Gracias! Y como iba creciendo entonces cada día era más notorio, pero en esa, como les decía ahorita, en esa misma, digamos, velocidad, como fue creciendo esa inflamación inflamación, así mismo se fue desapareciendo. Ya tiene 10 meses y no ha reaparecido. Ya tiene 10 meses y está perfecta. No volvió a aparecer la inflamación como en el caso de la llamada, de la otra Guadalupe. No. Nada, todo muy bien. Todo muy bien. ¿En los controles chequean eso con especial atención? Sí, dentro de los controles que se hacen con el pediatra, mes a mes se revisa todo y todo está muy bien. No cambia nada en ella, la alimentación por ejemplo. No, todavía la estoy alimentando. Entonces no había dificultad. Bien, punto. Punto para esta mamá. No había dificultad con eso tampoco. Muy bien. ¿A usted qué le pasó con sus hijos en este tema? No, yo estaba preocupada porque no sabía si tenía que comprar unos principiantes también para el niño porque yo estaba viendo ya que el hijo tenía más senos que la mamá. Pero no, fue consulta también. Me preocupé mucho porque si llegó alguien, una visita, cuando hablamos de las visitas, no, hay que estriparlo. Y le salía una especie de leche. No sé si es la misma leche de brujas que llaman. Ahorita le voy a preguntar a nuestro experto. Pero sí, a uno se le pasan mil cosas por la cabeza. Un tumor, se agranda, se pone robo. Claro, cuando uno no sabe, uno es todo oído. Lloraba, lloraba muchas veces al tacto. Al cileolía. ¿Y ese fue a qué edad? No, a los primeros días de nacido. También, recién nacido. ¿Al primero o al segundo? Al primero o al segundo día de nacido o al primero o al segundo de bebé. Hijo. Al segundo hijo. Ah, Miguel, sí. Ok. Vea, otra vida real. Nos encontramos aquí, la de Leo. Pues muchas gracias. Esto como que nos enmarca un poco de qué estamos hablando. La de Leo que complementa porque además a veces se presenta líquido y eso puede complicar la situación, sobre todo la de los papás. Al final del programa espero que quedemos mucho más tranquilos. Yo creo que el consejo aquí primero es nada. Así como aparece, se desaparece. Y muy importante, creo que la recomendación de nuestra vida real hoy y es consultar. Si no saben, porque puede que ya hayan visto este programa y entonces digan, ah, no, eso es normal, nada. Pero si no saben o desconocen cualquier otro tema, consulten primero antes de tomar cualquier decisión o de pararle bolas a las visitas. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Para recoger el zapático aquí para que no me vaya a escapar. Nos vamos a ir a el corte. Aquí está nuestro... Se nos fue anticipadamente. Aquí está nuestro dato y ya volvemos con Paso a Paso. Dice nuestro dato hoy en Paso a Paso. Los niños y las niñas tienen tejido mamario. El desarrollo normal de los senos aparece primero poco después del nacimiento y nuevamente al inicio de la pubertad. Ya regresamos a Paso a Paso después del corte. Paso a Paso crecemos juntos tú y yo para que las matas crezcan un y dos en la piel una piedra y eso que que eso está viendo a a tierra negra de una pluma de un camión de bombeos como una O lo que tiene mi papá no sé una perra chiquitita color amarilla de los animales una jaja una piel amarilla pequeñita es una cosa que tiene muchas cosas Paso a Paso es una cosa que tiene muchas cosas una definición la piedrilla ¿qué es la piedrilla? una rabiesilla chiquitilla que le da uno a veces una piedra amarilla divina porque son tan lindos esas son las respuestas de los niños en esto que se llama soltando la lengua y nosotros seguimos aquí soltando información para que todos estemos muy enterados de qué hacer en casos de inflamaciones mamarias o seudomestruación ¿eso qué es? aquí está el experto para que nos cuente de una vez nos acompaña Felipe Andrés Palacio pipediatra arroba pipediatra así lo pueden encontrar profesional de la pediatría Felipe buenas tardes un hombre que es de la casa ya hay que mételo a la nómina pipediatra mil gracias de nuevo por acompañarnos un tema que además tocamos o tomamos más bien de las redes sociales de pipediatra algún día hizo un post sobre esto y yo de una le dije pipediatra hagamos un programa esto me parece importante pues creo que hay que desarrollarlo porque alrededor surgen muchas dudas sobre todo muchos mitos y muchas opiniones que no hemos pedido que alteran el problema o que lo vuelvan un problema ¿cierto? Pipe ¿de qué estamos hablando hoy? ¿qué es la seudomestruación? bueno una cosa es la seudomestruación que es un ensangrado a través de la vagina en las bebés y otra cosa son las alteraciones mamarias que pueden presentar lo que comparten en el caso de los recién nacidos estos dos términos es la causa es la causa si no me equivoco se da principalmente por el paso de hormonas maternas a través de la placenta entonces ¿en el periodo de gestación? en el periodo de gestación exactamente cuando nace el bebé si es masculino o femenino no importa puede haber inflamación a nivel de las glándulas mamarias de los bebés por paso de estrógenos a través de la placenta si es una bebé mujer una niña ese mismo paso hormonal puede generar una seudomestruación en las bebés que son situaciones que por lo general generan mucho pánico mucho miedo en las mamás pero casi nunca son graves y lo que decía nuestra invitada inicial Paula hay que consultar al pediatra para siempre resolver esas es que como papá el susto debe ser impresionante eso suele pasar en los primeros días de nacido y se ha encontrado en el pañal un sagrado a veces puede no ser sangrado sino como una especie de moquillo leía algo así es cierto exactamente hablando solamente del tema de la seudomestruación entonces se dan niñas más o menos empiezan a sangrar entre el segundo o el tercer día de nacidos y les dura más o menos hasta la semana es un sangrado pequeño que puede ser con un poquito de moco blanquecino como les dije no se hace nada se observa y se espera pero hay que entender el miedo de las mamás un sangrado la sangre es muy escandalosa siempre que hay sangrado se piensa en enfermedad o en trauma y también lamentablemente y también lamentablemente se puede pensar en maltrato infantil un maltrato de índole sexual abuso sexual infantil lo primero que hay que mirar es que si no hay riesgo de maltrato o abuso sexual mirar si la niña no tuvo ningún trauma a nivel de la región vaginal que es muy poco probable porque es una niña pequeñita que está en su cuna que es poco probable y mirar si el sangrado no presenta otros síntomas como que la niña tenga un dolor a nivel abdominal o algo si hay alguna duda siempre consultar con el pediatra y en los niños eso por donde se elimina esos estrógenos entonces que a veces se absorben el estrógeno se va metabolizando para que entendamos más o menos fisiológicamente que es lo que pasa por ejemplo una mujer cuando está tomando pastillas anticonceptivas todos los días se toma una pastillita una dosis de estrógeno todos los días más o menos se la toma durante 21 días cuando deja de tomar esa pastillita esa falta de estrógenos hace que la mujer en ese mes más o menos a los dos o tres días es que le venga la menstruación es más o menos el mismo mecanismo una bebé femenina que está dentro del útero de la mamá está bajo influjo estrogénico de la mamá que es una mujer adulta cuando la niña sale y deja se le corta el cortón umbilical y deja de recibir esos estrógenos de la mamá es el mismo mecanismo de la señora que deja de tomar la pastilla más o menos a los dos o tres días por la falta de esos estrógenos en la sangre es que la niña presenta un sangrado vaginal ok mencionamos entonces pseudo menstruación y alteraciones mamarias que son dos cosas distintas pero que en edad tempranas recién nacidos comparten la causa ahora hablemos entonces de las alteraciones mamarias que es lo que pasa en los recién nacidos que a veces como en la vida real se inflaman los senos tanto en niñas como en niños entonces hay ciertos niños no es un porcentaje muy grande pero más o menos fluctúa entre el 10 y el 20% de los bebés presentan más o menos a los dos o tres días de nacido se les empieza a notar el botón mamario así le decimos nosotros un poco más grande de por sí el botón mamario lo normal es que mida más o menos un centímetro de diámetro en un bebé que recién nacido ha terminado los prematuros es un poquito más chiquito y empieza a aumentar de tamaño lo que no debemos hacer es ni masajear ni estripar ni molestar Leonardo ahorita hablaba de la leche de las brujas incluso hay veces que salen secreciones blanquecinas amarillentas tipo leche tipo leche a través de las mamas no importa vuelvo y reitero si es sexo masculino o femenino el bebé incluso cuando uno averigua el tema en internet el término leche de las brujas también está en inglés pues también en Estados Unidos se maneja ese mismo término y la recomendación es exactamente lo mismo no hacer nada no molestar porque como tú bien decías ahora Mónica el tema para hablar aquí en el programa se dio a través de una imagen que yo subí a mis redes sociales de una paciente que tuve en que la mamá lamentablemente por no estar orientada cerca del tema estripó la mamá de su niña eso generó una inflamación severa una infección y se convirtió en una mastitis que es la infección de la glándula mamaria lamentablemente esa infección cogió ventaja la niña hubo que hospitalizarla darle un tratamiento antibiótico prolongado e incluso terminó en cirugía como tú bien decías ahora convertimos algo que no es un problema en algo que sí es un problema y terminan en hospitalización Felipe eso se da en los primeros días de nacido y desaparece si reaparece algo similar meses después como comentaron esa llamada ya el motivo de consulta es otro ¿y cuánto es lo normal que dure además? más o menos puede durar entre 8 semanas 12 semanas que es más o menos lo que le duró a Guadalupe la bebé que teníamos acá yo escuché la llamada y escuché que más o menos a los 10 11 meses volvió a reaparecer hay que volver a consultar hay que mirar a ver qué es lo que sucede si está aumentando de tamaño si hay signos inflamatorios asociados si es un problema hormonal lo de la tiroides que hablaba la mamá es poco probable que tenga que ver pero igual hay que estudiar entonces yo le recomiendo a esa mamá que asista donde el pediatra y si el pediatra ve que es necesario de pronto orientar a esa mamá hacia un endocrinólogo o pediatra o incluso si es un problema mamario en una niña y hay que ameritar más estudios de pronto también con un ginecólogo que puede ser necesario muy bien 268-6033 ahí nos llama Vanessa mamá de Violeta Vanessa ¿cómo estás? bienvenida paso a paso hola buenas tardes ¿cómo estás? bien gracias ¿qué edad tiene Violeta? muy bien ¿qué edad tiene Violeta? edad tiene 9 meses muy bien ¿qué nos quieres consultar o compartir? bueno yo les voy a compartir algo bueno yo soy mamá primeriza sí felicitaciones el año se inflamó las tetillas bueno los cenitos y yo muy curiosa vi que tenía un puntico blanco entonces yo lo cogí como que si lo fuera a estripar y a la niña le salió leche pues bueno no sé si leche miento pues no sé le salió una cosa blanca sí o como materia me asusté mucho pedí cita ya me bueno pedí una cita y no me dijeron nada que por favor no se la volviera a tocar pero nadie me dijo nada o sea ¿qué puede pasar con eso? porque mucha gente me dice que que la niña puede que no le crezcan disque los senos que yo no sé pues me dicen un mundo de cosas y en el MPS no me dijeron nada pero tú fuiste a consulta sí yo consulta yo comenté eso y lo único que me dijeron fue jamás en tu vida vuelva a hacer eso jamás y ya eso fue lo único y eso se presentó a qué edad qué edad tenía tu hija por ahí tres meses ok listo perfecto creo que con esa información pipediatra te puede dar una muy buena orientación excelente mamá pero no se trata de regañar no vaya a ser nadie no 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 hay que tratar de oriental y es un mensaje para nosotros los médicos tenemos que hablar en buenos términos con las mamás explicarles hay que entender a veces nosotros los médicos fallamos en no ponernos en la situación de los papás o de los familiares o del mismo paciente las mamás no tienen por qué saber claro ustedes dan por hecho que lo saben y parten de que el otro también Vanessa queda como con la idea es que sí no me dijeron nada lo que yo entiendo es que ni siquiera le explicaron que era lo que estaba pasando solo le dijeron no estripe eso y ya que es justo de lo que estamos hablando y fue lo que le pasó si no es un proceso normal el líquido que sale si es probablemente leche es una leche pues que es inmadura no sirve para nada ni para hacer brujerías ni para congelar esas cosas no se debe molestar es un proceso normal que se va pasando con el transcurso del tiempo mientras que el bebé o la bebé empieza a hacer un proceso de regulación hormonal y empieza a tener sus hormonas a niveles normales para su edad afortunadamente pues a Vanessa no le pasó nada pero es muy valiosa su aporte justamente por el desconocimiento Vanessa digamos cayó en la tentación de estriparla porque eso debe ser tentador uno ver una especie de absceso con ganas de reventarlo y es completamente normal lo que decía mi pediatra no juzgarla por eso pero ya lo hizo y ahora su temor es lo que dice la gente no le van a crecer los senos usted más o menos se tiró en la niña por culpa suya y demás hay algo que pues ella Vanessa lo cuenta o no lo cuenta más bien no dijo pues que hubo ningún problema después pero si es cierto que cuando hay problemas graves eso se vuelve una infección de pronto hay que hacer cirugía que sería lo último que uno debería hacer ya solamente en casos extremos si existe el riesgo que esa glándula mamaria tenga problemas en la adolescencia y en la vida adulta pero en este caso que no pasó a mayores es muy probable que no le pase absolutamente nada y eso puede aparecer en una o en dos exactamente por lo general cuando son problemas hormonales es en las dos pero puede haber predilección porque sea una más grande que la otra o una con el problema más notorio que la otra y pediatra esos casos digamos son difíciles de tratar sobre todo para los papás más cuando son primerizos y sobre todo en bebés porque los niños no hablan no se expresan pues lloran pero también lloran cuando tienen hambre lloran cuando tienen frío lloran con todo lo que quieren decir lo dicen llorando esto duele yo le decía ahora a la mamá le preguntaba si ella sentía alguna molestia pero a los bebés les molesta les arde les fastidia les duele no les debe doler no hay que tratar tampoco ni de ponerle déjela sin camisa póngale hielo no les debe doler si hay dolor ya son signos inflamatorios que pueden estar relacionados con la infección y se irritan es decir no los verrojos si hay calor si se vuelve rojo alrededor o hay dolor o hay secreción que sea de un color anormal es mejor consultar porque puede haber una infección es decir que la normalidad aplica solo para una inflamación basta de ahí para allá hay que consultar solamente el aumento de tamaño y sentir una masa el aumento de tamaño decías ahora que lo normal es un centímetro de diámetro ese centímetro también es hacia afuera es decir esto de diámetro uno dice que es así a lo ancho pero también crece como si tuviera un desarrollo mamario si imaginémonos una bolita un círculo que el diámetro sería un centímetro si esa bolita la notamos cada vez más grande es una causa para consultar una bombita que no está inflando si se infla un poquito más exactamente es necesario consultar vamos a la línea está Margarita abuela Daniela Margarita bienvenida paso a paso buenas tardes ¿cómo estás? muy bien gracias a ustedes Margarita ¿qué edad tiene Daniela? ella tiene 26 años ah bueno ella está que tiene bebé muy bien ¿y cuál es la pregunta entonces? es para preguntarle al doctor lo que pasa es que ella durante todo el embarazo por una enfermedad que estuvo alterada le pusieron muchos estrógenos yo te hago una preguntita ¿hay posibilidad que pronto el bebé salga con pues algún trastorno o algún problemita? pues me preocupa eso porque como tomó tantos estrógenos y todavía los está tomando entonces a ver qué puedo hacer o qué me preocupa si de pronto sale con alguna alteración Margarita muchas gracias muchas gracias a usted por participar yo pensé que iba a preguntar que a la hija tenía los senos inflamados y que está a punto de tener bebé y eso es una muy buena noticia pero bueno el consumo de estrógenos durante su embarazo obviamente por recomendación médica ¿puede ser consecuencia de algo incluso de lo que estamos hablando que sea más probable que se presente? es más probable que se presenten este tipo de inconvenientes que ya vimos que no son inconvenientes graves como tú dices muy bien Mónica desde que estén indicados no hay problema el embarazo es un estado de por sí natural hiperestrogénico o sea la cantidad de estrógenos que produce una mujer durante el embarazo es total por eso yo les contaba que me decían a mí hormónica ya lo viviste en carne propia lo que es un aumento de estrógenos de las variabilidades en el estado de ánimo eso es normal imagínese el esposo uno también lo vive uno lo sufre pero respondiéndole a Margarita es muy probable que no tenga ningún inconveniente con la bebé ningún inconveniente y ya sabe que si al bebé por casualidad o por cualquier cosa de la vida esto le sucede pues es más frecuente tiene mayor probabilidad por el consumo de estrógenos adicionales ya toda la carga hormonal que trae consigo el embarazo así que tranquila ya sabe cómo manejarlo y es no haciendo nada esperando a que eso vuelva y se deshinche como decimos nosotras ya se deshinchó ya se deshinchó Felipe te traslado una pregunta que le hacía a Paula no sé si alguno de estos síntomas tenga que ver con que varíe la alimentación del bebé en el tema de la lactancia haya que suspender la lactancia aumentarla en ese sentido ¿hay algo que hacer o no? no hay relación con la lactancia pero si hay relación con algunos medicamentos muy específicos que pueden ocasionar problemas mamarios sobre todo ya en la niñez en la edad escolar en la adolescencia esos estrógenos causantes de lo que estamos hablando hoy en este caso las inflamaciones mamarias no se pasan a través de la leche materna o ya después del parto se pasan un poquito los estrógenos pueden atravesar la leche materna pero no en cantidades como de causar la inflamación que causen problemas no se puede pero habremos hablado de lo normal que puede pasar en los bebés pero también hay que estar pendiente de lo que sea ya anormal que aunque son cosas raras también hay que tenerlas presentes o sea hay una enfermedad muy grave en Colombia que es el cáncer de mama todos lo sabemos mata muchas mujeres en el mundo y en nuestro país es extremadamente raro muy 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 raro pero a una niña le puede dar cáncer de mama así no tenga todavía desarrollado sus senos porque tenga una predisposición familiar muy importante por X o Y motivo podría dar entonces en una niña de 5 años con inflamación mamaria le sentimos una masa que tenga secreción mamaria sobre todo la que es por un solo lado que de pronto sea sanguinolenta y no de un color claro son indicaciones para hacer estudios muchas veces son masas que son benignas o sea es decir no son cáncer pero que si deben tener un manejo especializado por el ginecólogo especialista en mama entonces el mensaje aquí es que si la gran mayoría de las inflamaciones mamarias en las bebés en las niñas son normales o en preadolescentes es normales pero no hay que bajar la guardia con cosas que sean demasiado anormales y debemos consultar al médico porque las cosas graves lamentablemente existen así es nos llama Maritza mamá de Ninzi y Naomi Maritza ¿cómo estás? muy buenas tardes ¿cómo estás? muy bien contentos de escucharte ¿qué nos quieres? me llamaba para la felicidad sobre el programa es un programa muy edificante pues en realidad no llamo a participar en sí del programa sino como hacerles una sugerencia acerca de un tema que no sé qué tan común sea se llama vagina cerrada y es porque tengo un caso y de igual manera me pasó pues en la consulta de control y desarrollo pero como la televidencia anterior decía que los médicos no le explicaban a uno en realidad de qué se trataba solamente decían consulte pero no explicaba entonces para que de pronto acomodaran este programa este tema en uno de tantos vagina cerrada Maritza muchísimas gracias por tu sugerencia claro que lo tendremos en cuenta aquí hace alusión el término lo podemos desarrollar el término médico se llama imen imperforado el imen es la capita de tela la membrana de tela que está en la vagina y que se rompe cuando se pierde la virginidad hay niñas que nacen con el imen completamente cerrado no sale nada eso a veces se pasa en la revisión pediátrica en las revisiones que hace el médico y a veces el síntoma lo vienen a presentar es cuando la niña tiene ya sus primeras menstruaciones pero no está sangrando por fuera esa sangre se queda adentro porque no tiene por donde salir el imen está imperforado como se dice y empieza a acumularse la sangre y genera cólicos dolor a nivel vaginal y puede ser un problema de salud en esa edad entonces lo que se debe hacer es una pequeña cirugía para permitir una abertura en el imen obviamente debe hacer por un ginecólogo especializado en ese tema es raro son malformaciones congénitas de la vagina de las niñas pero sí se presenta que se llama imen imperforado será posiblemente tema nuestro en paso a paso por lo pronto hoy hablamos de las alteraciones mamarias ya ha aclarado el término de la pseudo menstruación que comparten digamos su causa ya entendimos que es muy normal que esto se dé en los recién nacidos por la absorción de los estrógenos durante el periodo de gestación ahora qué tan normal es cuando empiezan a desarrollarse los senos sobre todo en los niños durante la pubertad y qué hacer nos vamos a la pausa y ya volvemos para abordar ese tema también nos vamos al corte con el dato en paso a paso la mitad de todos los jóvenes adolescentes tendrán tejido prominente sensible en el pezón durante la pubertad en la mayoría de los casos este tejido se reduce de tamaño en dos o tres años el dato en paso a paso ya regresamos y Matías, Jacob, Andrea son nuestros invitados hoy en Mamarazzi de paso a paso y voy a aprovechar para hacer un paréntesis y felicitar a las televidentes a los televidentes que sean periodistas hoy es el día del periodista, además a nuestra Mónica, no solo por periodista, sino por mamá y por esposa, porque si hay alguien que sepa sacar información es una mamá y una esposa, o sea, que feliz día para todas del periodista Ah, no, pues gracias Pero es mentira Pero es mentira ¿Cómo tendría el título de haber sabido para haber estudiado otra cosa? Doble titulación, muchas gracias y felicitaciones a todos los colegas por esta labor y por este oficio Nos fuimos a la pausa con una duda ¿Es muy normal que se den ambos sexos cuando son bebés? ¿Qué pasa si esto pasa sobre todo en niños? ¿Y a qué edad es normal que empiece el desarrollo mamario en las niñas? Bueno, las niñas más o menos después de los 9 años pueden empezar a tener cambios a nivel de las mamas Hay 5 estadios en endocrinología, los llamamos estadios de Tanner son 5 estadios hasta llegar a la edad adulta más o menos una niña alcanza ese logro hasta los 16 17 años Con la pubertad en las niñas hay que tener mucho cuidado para no estigmatizar ni comparar Ah, es que mi niña se desarrolló a esta edad y mi niña todavía no se ha desarrollado Nosotros manejamos unas edades límites Si una niña antes de los 9 años empieza a desarrollarlo podía entrar entre el diagnóstico de pubertad precoz Cuando hablamos de desarrollar hablamos de desarrollo mamario y menstruación básicamente Tener menstruación tener aparición de vello púbico vello axilar el crecimiento mamario todos esos caracteres sexuales secundarios si es antes de los 9, 8 años puede estar clasificado en pubertad precoz pero aún así para clasificarla debe ser el endocrinólogo pediatra que lo haga Y lo mismo para el otro lado si después de los 16 años no ha habido cambio puede haber una puerta que es tardía y mirar a ver por qué no ha empezado el desarrollo En los niños más o menos son 2 o un año y medio después de las niñas por lo general las niñas empiezan el desarrollo un poquito antes Y en los trastornos mamarios de los varones adolescentes más o menos una edad promedio se presenta a los 12 años que es lo que comúnmente se llama coloquialmente la piedrilla En estos muchachos se les llama también a nivel médico ginecomastia y es el crecimiento de las mamas en un varón puede doler puede presentar un poco de molestias pero la recomendación es exactamente la misma no molestar no estripar no hacer nada que más o menos entre 6 meses y año y medio mientras que pasa el desarrollo puberal debe resolverse esta situación y esta vez no es por estrógenos de la madre sino propios es el tema de la pubertad exactamente eso es una lluvia una tormenta hormonal en esas edades y esos disbalances hormonales son los que ocasionan eso esta piedrilla o ginecomastia puede aparecer igual en una edad más avanzada 30 y pico todavía me puede dar si la ginecomastia puede dar en los hombres por un problema hormonal o también puede haber un problema a nivel de cerebral por una glándula que es la que produce una hormona que se llama la prolactina que puede estar alterada también hay medicamentos les comentaba antes que pueden producir esto o también está asociada con la obesidad no solo porque sea grasa la que se ve a nivel de la glándula mamaria sino porque las grasas hacen una especie de metabolismo acelerado de los estrógenos y aumenta el estrógeno en la sangre de una persona que tiene obesidad lo cual no es sinónimo es decir un niño obeso no necesariamente va a tener un desarrollo mamario y por lo pues por lo lo digo porque muchas mamás pensarán ay no es que como es gordito se le ve como si tuviera senos pero no es normal hay que consultar porque a veces tampoco puede que no duela que no sea piedrilla sino que realmente exista un desarrollo sería el médico el que determine si lo que se ve como entre comillas seno sea solamente un aumento del tejido adiposo o puede estar asociado a un aumento del tejido mamario entonces es importante que eso lo diferencies el médico mejor sacudirnos doctor que hay una cantidad de estrógenos que libera Mónica aquí ay María vamos a la llamada mamá de Antonio María Fernanda bienvenida paso a paso hola ¿cómo estás? muy bien muchas gracias que nos quieres compartir María Fernanda o preguntar bueno les cuento que yo soy la mamá de Antonio el que es paciente de Epipediatra y bueno vamos a participar a Antonio pues a mí me dijeron que le estripara las setillitas y sí yo se las estripe y le salía una leche pero yo se las estripaba con mucho miedo o sea obviamente pues pasito que no le doliera pero existe el temor porque a un tío de él se le desarrollaron y lo operaron a los 30 y tenía setillitas pues normal entonces era como el temor de que ay sí donde le salga que susto entonces uno muchas veces es muy desorientado pero entonces uno no sabe si creer en los mitos y las cosas que dice la gente que a veces es verdad y que uno ve pues como que es verdad o por ejemplo las recomendaciones de los médicos que los médicos dicen que eso no se debía hacer entonces es como María Fernanda Antonio es paciente de epipediatra pero estoy segura que no fue epipediatra el que te dijo que estriparas eso ¿sí? No, no fue Muy bien muchas gracias aprovechemos la intervención de María Fernanda para preguntar esto que tan hereditario pudiese ser Es poco probable que sea hereditario o sea posiblemente lo que le pasó al tío no tenga nada que ver con lo que le pasó a Antonio sigue la recomendación para Antonio y como dice Mónica yo no le hubiera recomendado que se hubiera estripado pero sí o sea entiendo a la mamá al ver que había un antecedente familiar de algún problema en un hombre con ese tipo de situaciones pero lo más seguro es que no tenga nada que ver pero también que valga la oportunidad de hablar de problemas mamarios vuelvo y digo el cáncer de mamá es una enfermedad frecuente que mata muchas mujeres en nuestro país y hay que inculcar en las niñas adolescentes que se empiecen a hacer el autoexamen ¿Desde qué edad? Desde que tengan mamás desde que tengan mamás antes de que haya el desarrollo mamario las mamás van a estar muy pendientes de alguna deformidad en sus hijas pero como las niñas entran en una edad en que obviamente quieren respetar su privacidad quieren estar solas no quieren que nadie las vea desnudas es muy importante que entonces ellas solitas se concienticen de que deben en el momento del baño cuando estén en el baño al frente del espejo mirarse sus senos y empezar a autoexaminarse esta recomendación es para todas las mujeres desde esa edad que les digo hasta que estén en este mundo porque es muy importante el autoexamen mamario eso es fundamental en la prevención cuando empieza el desarrollo mamario pues en las niñas y en los casos de los niños que ya explicamos es la piedrilla por lo general y duele y demás a las niñas también les duele se siente algo si sienten una molestia a veces por eso los brasieres que empiezan a usar pues deben ser de unas telas que sean lo más suaves posibles para que ya no sientan esa molestia también es una molestia que no deja de ser muy real que es la molestia psicológica se sienten incómodas no les gustan que las miren que las comparen en el colegio suele pasar que entonces hay una que se desarrolló más y la otra no y entonces empiezan ese tipo de presiones que no son adecuadas y debemos preparar a nuestras niñas y a nuestros niños para estar y en esa parte emocional nosotros los papás yo siento que tenemos mucha responsabilidad porque todo empieza desde la casa ya sea porque la mamá está orgullosísima porque la niña se está convirtiendo en mujer y entonces no hace sino reca ay mi mujer ay mi niña ya se me creció eso lo hace sentir a uno tan incómodo y eso uno lo refleja entonces uno llega al colegio y uno quiere que lo vean y uno trata de esconderse claro después cumplen 15 y a ver pero es consecuencia también de nuestra actitud si simplemente es algo natural ah sí venga vamos compremos un topsito un brasiercito yo que sé con lo que tú te sientas cómoda sin más bulla con lo que decíamos ayer de los padrastros de que no se sobreactúen con este tema tampoco aparte contar el tema además de la menstruación es muy complicado llegar y decirle a la mamá que claro socialmente uno ya se convirtió en mujer para que le hagan semejante al boroto y uno se quiera que lo trague a la tierra lo mejor es acompañar pero sí hay que reforzar la autoestima uno a veces ve a esas niñas de 9, 10 años encorvaditas escondiéndose y es posiblemente falta de autoestima y estar señalando los papás tenemos que ser muy muy delicados en cómo hablar cómodamente con nuestras hijas explicarles muy bien también está al otro lado o sea a veces la preocupación es que por qué no se ha desarrollado pero a veces pasa que por genética los senos de la niña van a ser demasiado grandes y eso también puede ocasionar problemas puede ocasionar problemas principalmente de espalda para dormir eso es lo que llaman macromasia doctor sí y puede necesitar una cirugía de reducción mamaria para evitar problemas de espalda ¿hasta qué edad es normal que se desarrollen los senos? más o menos hasta los 16 años más o menos si de pronto es un poquito más tarde puede entrar en una pubertad tardía y si es muy temprano antes de los 9 años puede ser una pubertad pero es normal que empiece entre los 9 y los 16 más o menos sí pero hasta qué edad es normal que sigan creciendo es decir ¿cuándo paran? no ellas pueden seguir creciendo durante la vida por ejemplo en un embarazo un embarazo es normal por el influjo hormonal y por la necesidad de producir leche que aumenten el tamaño las mamas ¿conservan en ocasiones ese tamaño que consiguieron durante estos periodos o vuelven a su estado natural? cuando una mamá está en embarazo por lo general puede quedar con un tamaño un poquito mayor una talla mayor también hablando de tamaños como pediatra si no sea el tema específico me siento en la obligación de decirles que niñas menores de edad no se deberían hacer aumentos mamarios eso es un tema que en esta ciudad lo hemos vivido solamente por hacernos ver o hacernos sentir que somos mejores se hacen operar de las mamas y yo pienso que es un tema que se debería hablar en familia y los aumentos mamarios no eran ser regalos de 15 años por ejemplo eran ser decisiones tomadas por personas adultas y bien y bien y bien informadas así que eso es un mensaje que también les doy y hay un tema que no hemos hablado que también es un poquito raro pero también pasa nosotros los seres humanos somos mamíferos si ustedes ven una perrita una marranita ven que tienen varias sitios donde sus crías se alimentan varias testicas en los humanos también puede pasar y eso lo que genera es pues obviamente pena incomodidad no son mayores los problemas pero si se debe hacer una cirugía solamente desde el punto de vista estético aparecen los recién nacidos y hay personas que las tienen y nunca se han dado cuenta llegan a los 8 años o llegan a los 15 años o a los 20 años y tenían algo que pensaban que era una una verruguita y resulta ser un pezón accesorio pezones adicionales es el término con el que se conoce hay una línea la cámara me está viendo hay una línea que se llama la línea mamaria que más o menos empieza en la axila y recorre esta zona del cuerpo en cualquier parte de esa zona del cuerpo podría aparecer una un pezón adicional de esa línea listo de esa línea creí que tendría que ser necesariamente digamos alrededor del pezón o de la tética no 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 es una línea así como una marranita una perrita tiene una línea por donde están todas las téticas en los seres humanos también embriológicamente también hubiera podido aparecer el desarrollo excesivo de las mamas o el no desarrollo puede ser síntoma de un desorden hormonal sí sí por ejemplo la anorexia en las adolescentes es una causa muy importante del retraso de la pubertad entonces no como no se están alimentando bien las hormonas no tienen oportunidad de desarrollarse digámoslo así y puede haber problemas en el desarrollo mamario desórdenes alimenticios que lo tenemos ya programado prontamente también en paso a paso doctor tengo otra pregunta y suele uno tiene un órgano más grande que el otro decimos muchas veces un lado asimétrico cierto la asimetría uno muchas veces ve en niños o la mano te ve yo le noto como la tetilla la derecha más bajita que la izquierda eso es verdad se puede dar es normal es normal hay que ponerle el nivel ahí cuando uno le esté cambiando a ver cómo están o qué hay que hacer yo creo que la cultura japonesa es la que habla de eso la asimetría es belleza el cuerpo humano es asimétrico si nos miramos la mitad del rostro y nos tapamos no es igual las glándulas mamarias no son iguales obviamente en aquellas mujeres que no se han operado los testículos no son iguales hay uno un poquito más grande que el otro entonces la asimetría es normal en la naturaleza en el desarrollo puberal es normal que una glándula mamaria se empiece a desarrollar un poquito antes que la otra no es una asimetría muy notoria no se vayan a imaginar pues se da cuenta uno pero es un poquito es una cosa leve pero si la simetría como tal es muy difícil de lograr leve ya cuando es evidente consulten tengo una pregunta en redes y dice yo tuve mi primera menstruación a los 10 años es posible que mi hija también le pase lo mismo o no tiene nada que ver y lo otro es que dice me pueden recordar bien como es la página de mi pediatra que no la he podido encontrar y por eso no la he podido encontrar porque no es mi pediatra sino que es pipediatra como felipe pipediatra arroba pipediatra resuelta la segunda pipediatra contesta la primera bueno si es muy probable eso si se ve mucho si la mamá tuvo su primera menstruación nosotros le decimos menarquia a la primera menstruación a los 10 años es muy probable que la hija la vaya a tener alrededor de esa edad tampoco se angustie son los 12 años de la niña y no la ha tenido algo malo pasa no es muy probable solamente es por cuestiones estadísticas puede que sea a los 9 años y medio puede que sea un poquito más tarde pero si tiene que ver mucho la edad de la menarca de las mamás con la de las hijas gran conclusión de este tema que tocamos hoy pseudo menstruación que es un tema pequeño que había que tocarlo porque comparten la causa y las alteraciones mamarias como gran mensaje para las mamás yo creo que consultar siempre preguntar al especialista sea el médico general o el pediatra aunque después de este programa se pueden ahorrar una que otra consultiva porque hay cosas normales y no estripar no molestar es un proceso normal tanto el sangrado vaginal en bebés muy chiquiticas como como la inflamación mamaria en las bebés o en los bebés no se deben molestar no se deben no se deben tratar porque vuelven y vuelven a producir un problema en algo que no es un problema convierten una alteración normal en algo que no lo es exactamente los bebés al nacer pues producen desde luego yo decía ahora uno es mamá primeriza y uno siente muchísimas angustias y decía yo después de ver el programa puede haber cierta tranquilidad pero cuál es como el límite epipediatra ¿el límite de qué? de salir y consultar pues a veces también ahorrarse esa consulta no cuando hay síntomas calor fiebre secreciones aumento de la inflamación a través de los días se debe consultar se debe consultar si el sangrado va aumentando si hablamos de una pseudomenstruación también consultar es mejor que nos digan no es nada a por qué no la trajo antes esa pseudomenstruación ahora que lo menciona epipediatra ya para finalizar ¿qué tan prolongada puede ser? más o menos dura una semana ok porque la inflamación si es normal hasta los tres meses pero si el sangrado se prolonga más de una semana entonces ahí sí hay que consultar es bueno consultar cuando se prolonga tanto muy bien creo que todas las dudas aclaradas epipediatra yo ya me voy más tranquilo ya me quedo tranquilo por muchas cosas que viví con los hijos también y por uno también mañana tendremos otro tema interesante en paso a paso a todos los periodistas comunicadores feliz día Felipe muchísimas gracias por venir usted tiene club de fans también ya en epipediatra en Instagram epipediatra arroba epipediatra muchas gracias los esperamos mañana a dos de la tarde Telemedellín 20 años con vos